Señor, abre mis labios. Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos! ¡Que todos los pueblos te alaben! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos! ¡Oh Dios, que todos los pueblos te alaben! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. ¡Aleluya! Amén. Amén. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma es tan serienta de ti. Mi calma tiene ansia de ti. Como te contemplaba en el santuario, quiero tu fuerza y tu gloria. Tú crees que no hay más que la vida, quiero amar a mis lábios. Por mi vida te bendeciré, y alzaré las manos y mocándote. Me deshaceré levantares exquisitos, y mis labios me alabaran jubilosos. En el Señor yo me acuerdo de ti, y me dando bendito en ti. Por ti fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con jubilo. Y a la sombra de tus alas canto con jubilos. Y a la sombra de tus alas canto con jubilos. Y a la sombra de tus alas canto con jubilos. Y a la sombra de tus alas canto con jubilos. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen esposada, con un hombre llamado José. ¡Aleluya! Bendito tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¡Aleluya! Leado las todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Ángeles del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Soledad, bendecida al Señor, astros del cielo, astros del cielo, bendecida al Señor. lluvia y lucia, bendecida al Señor, lluvia y lucia, bendecida al Señor. fuego y calor, fuego y calor, bendecida al Señor, ríos y heradas, bendecida al Señor. rocíos y hermanas, bendecida al Señor, en panos y hierbas, bendecida al Señor. lluvia y lucia y madres, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. luz y niebla, bendecida al Señor. rayos y nubes, bendecida al Señor. rayos y nubes, bendecida al Señor. Amén. Amén. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor, siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Amén. Bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzándonos con himnos por los siglos. Bendecida al Señor, en la poquedad del cielo, ha lavado y glorioso y ensalzado con los siglos. Bendecida al Señor, entre las mujeres, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, siervo del Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón. la Virgen concibió y permaneciendo mi pie Dios salvador Aleluya cantar al Señor un cántico nuevo resuelve su adoranza en la asamblea de los fieles que se alegría por su creador rosa y cortecido por su rey cantar a su nombre con danzas cantarle con tambores y sin claras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles estén en su gloria y canten conmigo los dos sentidos con retores a Dios en la boca y espadas de los hijos en las manos para tomar la venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones superando a los reyes con argollas a los lones con esposas del hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén por su consentimiento la venganza y concibió y permaneciendo mi que vino a luz al Salvador aleluya de la carta a los filipenses Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos alegrate María llena de gracia el Señor está contigo aleluya aleluya alegrate María aleluya llena de gracia el Señor está contigo aleluya aleluya bendito a tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aleluya aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo aleluya aleluya y de la gracia el Señor está contigo aleluya 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 por el gran amor porque Dios nos abandó nos abandó nos abandó aleluya en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo En la casa de David, su siervo, se vuelve a un hombre hecho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Agrega mis salvas y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Amén. Para concedernos que libres de temor, arrojados en la mano de los enemigos, y sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a tu niño te llamará profeta del altísimo, poned al delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para ampliar nuestros corazos por el camino de la paz. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, como en los siglos de los siglos. Amén. Por el caramón con que Dios los amó, nos envió a su Hijo, que se vengan a su bebé, de pecado, alegría y lluvia. Al celebrar en este día la Anunciación, en este día de la Anunciación, los comienzos de la salvación de los hombres llenos de alegría, oremos diciendo que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Señor, haz que recibamos a nuestro Salvador con la misma alegría con que María recibió alegre el anuncio del ángel. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Tú que miraste la humillación de tu esclava, acuérdate también de nosotros y socórrenos. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que sepamos conformarnos siempre a tu voluntad, como María, la nueva Eva, se sometió siempre a tu palabra. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que Santa María socorra a los pobres, levante a los decaídos, consuele a los tristes, interceda por las vírgenes, por las madres y esposas, y por todas las jóvenes y niñas. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo. Amén. Alegrín. Porque Cristo, aquí me vas en tu seno. Alegrín. Ha resucitado según su palabra. Alegrín. 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 Real Señor por nosotros. Alegrín. Goza y alégrate, Virgen María. Alegrín. 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 Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Pequeña y sencilla, como yo tendré, si no estoy gozada, solo desbosada. Con el Señor San José, más a mi Dios que Él, el ángel contesta, donde nos parirá, para su herida. Quiero un millón por su mano, el Espíritu Santo. Quiero un millón por su mano, el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Pedimos en esta Eucaristía por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Cada uno de los sacerdotes que participa en esta Santa Misa, tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Hoy, celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Ordinariamente, esta fiesta se celebra el 25 de marzo, pero como en este año cayó en Viernes Santo, por eso se pasó a lunes, después del segundo domingo de Pascua. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, Señor, la eternidad de los ojos. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. De la tierra paso a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Jesús, Señor, Señor. Dios le bendiga, siempre dará la hermana, que adorará la hermana, que adorará la hermana, que adorará la hermana, que adorará la hermana. Hecha del Padre, en pie de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo el Altísimo Jesucristo, Padre Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne, en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así, el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alegrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios De todo corazón Te damos gracia, Señor. Aleluya De todo corazón Te damos gracia, Señor Porque escuchaste nuestros ruegos Te cantamos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Señor Señor, te damos gracia, Señor Señor, te damos gracia por tu lealtad Y por tu amor Siempre que te invoquemos nos oíste Y nos llenaste de valor Que todos los reyes de la tierra te reconozcan Al escuchar tus prodigios Calabra de Dios Calabra en tus caminos Calabra en tus caminos Porque tu gloria es inmensa De todo corazón Te damos gracia, Señor Aleluya De la carta a los hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo No quisiste víctimas ni ofrendas En cambio, me has dado un cuerpo No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado Entonces dije ¿Por qué a mí se refiere la escritura? Aquí estoy, Dios mío Vengo para hacer tu voluntad Comienza por decir No quisiste víctimas ni ofrendas No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añado Aquí estoy, Dios mío Vengo para cumplir tu voluntad Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios Para establecer el nuevo Y en virtud de esta voluntad Todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha de una vez por todas Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Aquel que es la palabra, se esensorbre Y habitó entre los otros Y hemos visto su gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. No temas María, porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cumplas en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya 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 Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Arcángel Gabriel a María Santísima y Encarnación del Hijo de Dios. Esto lo confesamos en el credo breve llamado Símbolo de los Apóstoles, cuando decimos que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y en el credo largo llamado Niceno Constantinopolitano, al hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, confesamos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ahora, ¿para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? En primer lugar, para salvarnos reconciliándonos con Dios. Por eso San Juan, en su primera carta, hace tres afirmaciones muy importantes al respecto. Dice, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Luego dice, el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Y por último, señala lo siguiente, Él se manifestó para quitar los pecados. Y San Gregorio de Niza, en un discurso catequético de fines del siglo IV, dice, a los catequistas o a los paganos que también querían, a los paganos que querían bautizarse, dice lo siguiente, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado, lo que señala San Gregorio de Niza. El segundo motivo de esta encarnación fue que el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor infinito de Dios. Y así dice San Juan en su primera carta, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Y en su Evangelio, en el capítulo 3, dice, Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El tercer motivo de esa encarnación fue para que Jesucristo, nuestro Señor, sea nuestro modelo de santidad. Jesús dice, Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Luego también dice, en el Evangelio de San Juan, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Él es en efecto el modelo para tener una vida nueva. Y por eso nos dice, Aménse los unos a los otros como yo los he amado. No como a nosotros se nos ocurra, sino como Él nos ha amado, como Él nos ha enseñado. Y este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo en la cruz. Y el cuarto motivo de esa encarnación es para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y así, un santo del siglo II llamado San Ireneo decía lo siguiente, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y recibir así la afiliación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Pero para que esto se realizara, el Padre quiso que precediera la aceptación de María Santísima de ser la Madre del Salvador. La Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos para la salvación. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Y la respuesta divina a su pregunta, ¿cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviada para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor y dador de vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Y para ser la Madre del Salvador, María Santísima fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El Arcángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como la llena de gracia. en efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Y al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser la madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí mismo por entero, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. Por tanto, pues en esta fiesta celebramos un misterio fundamental para nuestra vida cristiana y esta fiesta nos invita a la gratitud, la gratitud por ese amor que Dios nos ha tenido al querer que su Hijo se encarnara. Una segunda cosa que nos invita a esta fiesta de hoy es a reproducir en nuestra vida las enseñanzas y ejemplos y ejemplos del Verbo de Dios hecho hombre. Que Él vino para que nosotros tengamos un camino seguro para ir al Padre. Luego también esta fiesta y la palabra de Dios el día de hoy nos invita a ponernos en las manos de Dios como lo hizo María Santísima con una obediencia activa y Él nos ayudará a salir adelante todo lo que implica la vocación cristiana a la que hemos sido llamados y la vocación particular de cada uno. Si el Señor nos llama algo Él nos da su fuerza y su gracia para realizarlo como lo hizo con la Santísima Virgen y también esta fiesta nos invita a pedirle a Dios que nos mantenga en esa gracia en esa amistad con el Señor de la cual María estuvo llena y así poder responder fielmente a la vocación que Dios nos ha dado. decimos el credo breve llamado símbolo de los apóstoles como la liturgia lo sugiere para el tiempo de cuaresma y para este tiempo de pascua creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén al celebrar hoy el inicio de la salvación del linaje humano oremos hermanos y digamos con fe dador de la vida escúchanos dador de la vida escúchanos para que el Hijo de Dios que se hizo hombre en el seno de una virgen humilde y obediente conceda a los fieles imitar a aquella que complació con su humildad al Señor y a nosotros nos ayudó con su obediencia oremos dador de la vida escúchanos para que el verbo de Dios que al hacerse hombre en el seno de María cumplió las antiguas profecías realice también con su encarnación los anhelos y esperanzas de los pueblos que aún ignoran la presencia de Dios en el mundo oremos dador de la vida escúchanos para que el que enaltece a los humildes y colma de bienes a los hambrientos de fuerza a los decaídos consuele a los tristes y conceda su ayuda a todos los que sufren oremos dador de la vida escúchanos para que el que miró la humillación de María su sierva ponga también sus ojos en nuestra debilidad y haga obras grandes en nosotros oremos dador de la vida escúchanos Dios nuestro que escogiste a Santa María Virgen como madre del Salvador escucha las oraciones de tu iglesia y haz que siguiendo el ejemplo de Santa María y poniendo en ti toda nuestra esperanza obtengamos en abundancia los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano, consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Jesucristo resucitado, dense la paz. Porreo de Dios, Que vivión siempre banana El mundo En piedad, en piedad de los ojos. Oh, reo de Dios, bendito siempre en mano del mundo. En piedad, en piedad de los ojos. Oh, reo de Dios, oh, reo de Dios. En piedad, en piedad, en piedad de los ojos. Oh, reo de Dios, oh, reo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Goza ser mi espíritu, en mi salvador. Eres mi alegría. Eres mi alegría. Eres mi alegría. Eres mi felicitu. Eres todo para mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Oremos. Señor, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Voy a dar una bendición que se da en las fiestas de la Santísima Virgen María. A cada invocación responden amén. Hago la intención de bendecir a los niños pequeños. De bendecir también los objetos religiosos que ustedes traen. De bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta Eucaristía. Amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 En la alegría del Señor pueden ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios, te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, Virgen sin mancha. Bendita tú Entre todas las hijas de Dios Y el fruto de tu cielo Y el fruto de tu cielo Bendita tú 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 Bendita tú